Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El programa de hoy se llama No es solo un producto, satisfacemos tus necesidades ¡Comencemos! ¿Sabías que existen diferentes clasificaciones de las necesidades de las personas realizadas por distintos autores? Sin embargo, la clasificación más conocida es la del psicólogo norteamericano Abraham Maslow Él estableció una jerarquía de necesidades que se representa mejor en una pirámide llamada la pirámide de Maslow Según Maslow, compramos cosas, objetos o productos para satisfacer las necesidades que tenemos ¿Y sabes cuáles necesidades cubrimos primero? Las básicas Por ejemplo, la alimentación y salud que están ubicadas en la base de la pirámide que propone Vamos a suponer que tienes una necesidad básica La sed ¿Cuál de estos productos escogerías para saciarla? Un helado Un chupete Una gaseosa Una raspadilla Una taza de té Una limonada O una chicha Muy bien Imaginemos ahora que no tienes sed ¿Escogerías alguno? Es muy probable que no, porque no es una necesidad Entonces, resumiendo Las personas compramos objetos, cosas y productos porque satisfacen nuestras necesidades En la anterior actividad estuvimos del lado del mostrador como comprador Ahora realizarás un cambio de rol y nos colocaremos al otro lado del mostrador como vendedor Entonces, como vendedores tenemos que tener una idea muy clara Tu trabajo es satisfacer necesidades Si abres una tienda, será para satisfacer las necesidades de las personas del barrio Si elaboras un producto, no solo debes realizarlo porque lo sabes hacer Sino fundamentalmente porque vas a satisfacer necesidades de un grupo de personas Muchos negocios fracasan porque no ponen como la razón de su negocio la satisfacción de las necesidades de las personas Es decir, hacen productos sin que exista quien los vaya a comprar Atento a los ejemplos que te voy a dar Para que elabores los tuyos Seguro has escuchado alguno antes Ahí van los ejemplos No vendemos zapatos Sino comodidad a tus pies No vendemos comida Sino salud No vendemos relojes Sino puntualidad No vendemos chalinas Sino protección ante el frío y elegancia No vendemos celulares Sino comunicación No vendemos libros Sino placer por la lectura No vendemos casas Sino un lugar seguro y confortable para tu familia No vendemos corbatas Sino elegancia y distinción Ahora te toca Tomando como base los ejemplos que leí Escribe el tuyo Te doy un tiempito ¿Ya lo tienes? ¡Excelente! Ahora te dejo un reto para que lo hagas y guardes para cuando inicien las clases Lo podrás exponer a tus amigos y amigas En base a la frase que escribiste Dibujarás el producto que escogiste Y en la parte superior escribirás la frase Sí, la primera publicidad de tu producto Seguro que te va a quedar increíble Hemos llegado al final del microprograma del área Educación para el Trabajo Gracias, muchas gracias por permitirme acompañarte Repasemos brevemente lo que hemos aprendido hoy Hoy hemos aprendido algo muy importante para tu vida Ya seas más adelante un médico, un empresario, ingeniero o ganadero Abogado, comerciante o cualquier otra profesión Tus productos o tus servicios deben estar siempre orientados A satisfacer las necesidades de las personas Tendrás una recompensa por ello ¡Buenos ingresos! Abrazote a la distancia Y no olviden utilizar nuestro hashtag Michi Aprendo en Casa Nos vemos, hasta la próxima ¡Chao! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero